Economía. El gobierno aspira a obtener 1.500 millones con la venta de empresas. El gobierno nacional aspira a obtener unos 1.500 millones de dólares con la venta de empresas públicas y productivas, así lo informó el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas. La reunión se llevó a cabo en uno de los salones de la estación de ferrocarriles del Ecuador en Chimbacalle. Es una iniciativa puntual para buscar ingresos para el Estado, diferente de la anunciada venta de las empresas públicas y productivas que están en proceso de valoración y búsqueda de socios estratégicos y de empresas interesadas desde abril de este año. Presidente vetó ley de medicina prepagada e incluyó 14 observaciones. El presidente de la República vetó la ley de medicina prepagada que aprobó en segundo debate la Asamblea Nacional. El Ejecutivo propone que las atenciones que den hospitales, centros de salud o instituciones de la red pública a personas afiliadas a seguros privados sean pagadas o reembolsadas por estas empresas. Política. Se archivará el pedido de consulta del colectivo Rafael Contigo Siempre. El Consejo Nacional Electoral archivará el pedido de consulta popular del colectivo Rafael Contigo Siempre luego que se presentó el desistimiento del mismo. El Consejo analizará el destino que tendrán más de un millón de firmas entregadas. Lo que todavía no está claro es el destino de las más de un millón de firmas entregadas. Al no estar procesadas las firmas, pues este tiene otro estatus, es decir, no ha ingresado al Consejo Electoral para empezar el proceso de verificación de firmas. Lo único que hemos hecho es el proceso de recepción. Habría que analizar el pedido del colectivo en este caso y con el informe jurídico el día de mañana lo resolveremos. El lunes se firmará autorización para el conteo rápido de participación ciudadana. El Consejo Nacional Electoral y la Corporación Participación Ciudadana firmarán el próximo lunes el convenio que autoriza a esta organización independiente realizar un conteo rápido durante la primera vuelta electoral prevista para febrero próximo. Usted sabe que una vez que terminan las elecciones a las cinco de la tarde, ¿verdad?, se cierran los recintos, se quedan nuestros voluntarios adentro de los observadores o vedores en este caso y una vez que el presidente de mesa termina de contar los votos, usted sabe que por ley ellos tienen que colocar, levantar el acta y colocar el acta en un sitio visible del recinto electoral por mesa electoral. Esa es la información que transmite directamente. Por eso es que nosotros generalmente estamos en capacidad de dar los primeros resultados después de las siete u ocho de la noche, presidente y vicepresidente. Quito. La construcción del metro no afectará el patrimonio según el alcalde. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, aseguró que la intervención que se realiza en la Plaza San Francisco para la construcción del metro de Quito no afectará al patrimonio cultural. La UNESCO aprobó una resolución favorable para continuar la construcción del metro de Quito. El pasado mes de julio, la UNESCO, que es la máxima instancia mundial en materia de conservación patrimonial, aprobó en su reunión realizada en Turquía una resolución favorable para continuar la construcción del metro de Quito e incluso felicitó al municipio de Quito por su manejo de preservación patrimonial. El Tambuildo. El Tambuildo. El Tambuildo. El Tam BURG. El Tam Itu. El Tamendo.